Es un momento en extrema particular para cualquier obereño. El municipio tiene más de 2.500 años. El concepto de municipio, de ocuparse, de tomar la obligación de servir. Eso quiere decir municipio, porque es el corazón de cada ciudad, porque es el autogobierno de cada persona que vive en un territorio, sea rural o urbano, no importa, pero el hecho es que cada vez que uno entra, que mira, observa, toca, invierte en un municipio, está invirtiendo en el alma y el espíritu de una comunidad. Y ese día del 2009, hace 10 años atrás, sobre ello sufrimos como una llaga en el corazón, porque era nuestra alma la que estaba sufriendo. Yo sé que habrá gente que habrá dudado si íbamos a hacer o no este edificio. ¿Por qué no? ¿Por qué no dudar? Hoy esas dudas desaparecieron. Y nuestros ciudadanos van a venir a hacer sus consultas, sus trámites, lo que sea, un lugar digno, hermoso. Los trabajadores felices de la vida. Todo eso importa, ¿cómo no va a importar? Si eso es parte de la estructura y el tejido social que hace a una común unidad. Pero si hay algo que es común a la unidad, a la común unidad es el municipio. Es la municipalidad.